Primero al equipo que nos ha traído hasta acá, muchas gracias. Un gran equipo de campaña, gracias a todos. Estamos haciendo una realidad. Por eso, como sabemos que es el camino correcto, también sabemos que es lo que nos deja dos mil tranquilos cuando llegamos a la noche a nuestras casas. Cansados, pero entusiasmados. Porque sabemos que el camino que tenemos enfrente es difícil y falta mucho por hacer para Paraná. Pero sepan que a este equipo que está acá no le faltan convicciones. No se vende ni se aprieta. Y el domingo 14 en las urnas va a ganar Paraná. Porque vamos a trabajar con esta ciudad en la primera clase que nace. Paraná, 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 Paraná... Gracias. Para ir cerrando... 20. Muchas gracias. Primero, como les decía, el próximo domingo falta muy poco. Estamos en la recta final. Y yo sé que estamos cansados, que hemos trabajado mucho para llegar hasta acá. Pero quiero que sepan que el esfuerzo que tenemos que hacer para el próximo domingo es grave. Es lo más importante. Porque el domingo que viene no estamos jugando una elección. No estamos jugando una intenta. El domingo que viene estamos jugando el futuro de Paraná. Que es el futuro de nosotros, de nuestras familias. Y los que son padres, el futuro de sus chicos. Por eso, esta propuesta que estamos presentando es la propuesta que representa Cambiemos en la Ciudad de Paraná. Y sepa, candidato a gobernador, esta propuesta, la que tienen todos ven, no es la boleta de la tijera ni del recorte. Esta boleta va completa, porque nuestra comisión se está cierta, no vamos a tocar ni un solo de nuestro coronador. Porque creemos y creemos, porque creemos y creemos en el presidente. Gracias a la Bustin, revolvemos al aplauso, pasamos casa por casa y vamos a ganar para nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.